Hola a todos, hoy os quiero traer cuatro aplicaciones para móvil con las que meditar y relajarse. Porque es muy fácil, ¿no? Coges el móvil, te pones la aplicación y en un momento que tengas de silencio en tu casa o en un momento que lo necesites, simplemente con el móvil ya puedes empezar a relajarte. Una de las más conocidas es el Mindfulness Bell. Esta aplicación es gratuita, es un gong que suena periódicamente durante el día y puedes programarlo para que suene cuando tú quieras. Cuando suena, te da la oportunidad de que prestes atención a tu alrededor para entrenar tu conciencia. Es decir, en el momento que suena ese gong, que es como un pitido en tu móvil, pues es el momento en el que, digamos, tendrías que hacer un minuto de atención plena, ¿no? Mindfulness, en el que observas a tu alrededor, sientes tu cuerpo, sientes los colores, desarrollas pues todos los sentidos, ¿no? En ese momento y entrenas tu conciencia. Otra versión del Mindfulness Bell es el MediGong. Sirve para lo mismo y también es programable. Y además puedes mirar los dos a ver qué sonido de gong te gusta más. Te dejo todos los enlaces en la caseta de descripción. Otra aplicación para móvil sería el Tibetan Bowls. También es gratuita, pero puedes comprar la versión de pago también. Te ofrece una melodía por cada uno de los chakras. Tú mismo puedes decidir cuál escuchar dependiendo de qué chakra quieras trabajar. Además incluye una explicación sobre cada uno de los chakras, sus características, sus funciones y los bloqueos que se le atribuyen. Está en inglés, pero los sonidos que te da para meditar son muy agradables. Entonces te puedes poner esos 10 minutos que tengas, esta musiquita pensando en el chakra en el que quieres potenciar y quieras que no, pues te pasas tu ratito de meditación con esta ayuda, ¿no? No tienes que estar buscando música, sino que ya la tienes en la aplicación. Otra aplicación de móvil que puedes utilizar para meditar o relajarte es el Mindfulness Focus Now. También es gratuita, está en castellano en este caso. Y en esta aplicación encontrarás varias meditaciones guiadas y vídeos sobre meditación. Incorpora un vídeo tutorial y también tiene un cronómetro para practicar el silencio. Te la recomiendo porque es muy educativa, ¿no? Ya que tiene una serie de explicaciones, aparte de que tiene unas meditaciones guiadas y tal, ¿no? Luego, como cuarta aplicación, tendríamos el Meditation Music. Es gratuita y como su nombre indica, pues es música para meditar. Ofrece 41 melodías relajantes diferentes para escuchar o meditar. También puedes probar otras aplicaciones similares, del mismo nombre, que ofrecen 9 melodías diferentes y tienen la particularidad de permitirte subir el volumen del sonido de los pájaros y del sonido del manantial. Lo cual es interesante también. Te dejo los dos enlaces del Meditation Music. Y bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Espero que te descargues alguna aplicación. Me encantaría que me dijeras en comentarios qué te ha parecido, si hay alguna que te guste más o menos, si conoces alguna otra que me puedas proponer. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. No olvides que cada semana cuelgo más vídeos, así que puedes suscribirte si quieres. Un besazo. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!